... ... Como dueños de casa tenemos la alegría de prestar el espacio para una acción tan importante de la Subsecretaría de Estaciones Económicas Internacionales de la provincia de Buenos Aires que es para nosotros acompañar a nuestros empresarios estamos empeñados en el distrito en lograr la industrialización Moreno, un distrito que siempre fue ciudad dormitorio y en este momento estamos en una tarea no solamente en el desarrollo de los parques industriales la municipalidad misma está desarrollando los parques industriales sino además acompañando a los inversores privados que lo hacen y queremos llegar a acompañar a nuestras empresas acompañarlas en este sentido en la capacitación, en la búsqueda de contactos en ir abriendo puertas para que puedan comercializar mejor sus productos y en esto invalorable la acción del gobierno de la provincia y de la Subsecretaría, la de ustedes particularmente que vienen asistiendo a las empresas en su participación en ferias en la edición de catálogos y en las distintas formas de poder mostrar sus productos a los representantes de las embajadas acá presentes les agradezco mucho la presencia y creo que el país viene desde hace algunos años desde el 2003 particularmente a esta parte profundizando un proyecto de desarrollo con inclusión ha venido sosteniendo un crecimiento continuo con un mercado interno cada vez más fuerte y una consolidación de nuestras empresas y del empleo que nos permite en el medio de una crisis internacional estar en muy buena situación en forma comparativa creo que ese camino lo tenemos que profundizar y tenemos que seguir buscando el trabajo como herramienta principal para acceder a condiciones mejores de vida para nuestro pueblo Moreno Municipio Moreno Municipio Gracias por ver el video